muy buenas a todos qué tal estáis nos hemos venido a danone así tex el centro de innovación tecnológica del yogur un centro único en el mundo entero y está aquí en madrid vamos a ver cómo son sus procesos de elaboración en esta planta piloto donde hacen esas previas no esas fases de prueba que posteriormente se traducen en lo que vemos lo que se realiza en las empresas en las fábricas de verdad así que vamos a conocer de cerca más sobre este centro estamos aquí con elena vela roca ella es directora de sitex su nombre es un centro tecnológico de innovación de los productos lácteos específicamente de yogur este centro que está ubicado aquí en madrid pero que tiene un rol que es global es mundial es decir es un centro tecnológico que trabaja para todas las regiones del mundo de danone es un centro que lleva 25 años más de 25 años situado aquí en tres cantos que tiene una historia de evolución y durante los años ha ido adquiriendo diferentes tecnologías a tal manera que ahora mismo somos capaces de tener el mismo centro de innovación en una escala semi industrial única en danone el 90% 90% de las tecnologías de proceso de la industria láctea y plant base presenta un punto intermedio entre el entre el piloto tradicional y la fábrica de tal manera que las innovaciones que desarrollamos a una escala más pequeña somos capaces de validar una manera mucho más robusta antes de irnos a la fábrica toda esta producción de datos pues tres experiencias que hacemos soportan las patentes que lanzamos y que hemos sido lanzando en los últimos años que además nos permiten también generar especificaciones de proceso que nos hacen replicar y poder extrapolar procesos entre fábricas países vamos a tener como un hacer es un centro único en el mundo lo que comentábamos donde podéis centralizar todos estos procesos y luego pues de una de alguna forma simplificar la posterior aplicación en cada una de las fábricas no en todo el mundo decían antes no las compañeras que al final el 90% la mayoría de productos que al final el consumidor no puede identificar en el mercado como la marca danone han pasado por aquí no eso entiendo que también si es algo es un reto no también a nivel tecnológico un reto porque justo lo comentamos hace un rato el ver como una idea surge se va desarrollando empiezas a probar alternativas las validas tengo otros problemas los superas y ves como con el conocimiento de toda la compañía somos capaces de llegar a un punto en este sitex no que decíamos son esas siglas de ese centro tecnológico de innovación del yogur vamos a ver ahora después esa planta piloto con algunos procesos nos vais a enseñar algunas de estas maquinarias tan interesantes que son las que llevan a cabo esa magia de convertir también esos yogures enriquecidos de proteínas que es como una de las tendencias supongo que aquí trabajáis muchas al final en el mundo global de innovación alimentaria cuál es un poco esa situación actual en el mercado porque a nivel de consumidor yo sí que percibo mucho el interés cada vez lo vemos más en los supermercados hay una gran tendencia eso realmente ha motivado también que aquí en si tex se trabaje más alto en proteína o vosotros tú concretamente cómo lo vives a ver el sitex un centro de innovación tecnológica que obviamente está vinculado a la captación de tendencias que existen en el mercado a nivel mundial y en cómo vehicular esas tendencias y acabar transformándolas en productos innovadores en todo el mundo entonces efectivamente al igual que fue una tendencia que continúa siendo los productos vegetales no todo lo que son leches vegetales alternativas al yogur de origen vegetal y este centro también se adaptó para desarrollar y trabajar en ello hace unos años que hubo el boom de todos los productos altos en proteína ese movimiento empezó en eeuu no en europa como pasa muchas veces efectivamente y en ese momento esos productos altos en proteína estaban más vinculados a lo que era la naturalidad la alimentación saludable a lo que eran los yogures griegos y fue justamente cuando trasladamos estos productos altos en proteína aquí a europa donde había la tendencia de todo lo que es la alimentación deportiva el vincular todo lo que es la proteína a el enriquecimiento para lo que es la alimentación de personas que practican el deporte a menudo lo que nos caracteriza también este tenemos tecnologías de concentración de proteína realmente muy robustas y muy escalables a la parte industrial vale es toda esta parte a nosotros nos ha hecho desarrollar un centro bastante experto en proteínas en productos altos en proteínas es un poco el claim no aquello más identificativo también por esa tendencia actual que hay en el mercado si es una tendencia actual pero nosotros hemos trabajando en altos en proteínas muchos años date cuenta que en el 2010 se lanzó el primer yogur alto en proteína en eeuu pues a este centro desarrolló la innovación necesaria la tecnología necesaria para poder hacer el lanzamiento a nivel de consumidor yo sí que percibo no hay muchas marcas ahora que al final de anore puede ser una de las sino la que más el consumidor tiene en mente la sociedad tanto con el yogur por supuesto como con estos lácteos enriquecidos pero hay una tendencia de otras marcas también que siguen esa tendencia de seguir lanzando productos altos en proteínas y sí que a lo mejor el consumidor hoy en día actualmente del mercado ve muchos productos altos en proteína tiene duda de cuáles son más saludables de realmente dónde está el producto que puede ser interesante para la salud vosotros aquí en este caso consideráis que esos enriquecidos en proteínas son aptos para todo el mundo tienen alguna particularidad sólo para deportistas o tienen algunos matices porque por ejemplo hay un público específico eso es la población anciana donde el aporte de proteína es muy interesante y es algo que pocas veces se pone ese punto donde a veces oye que sí que consumimos a lo mejor ya proteína mediante otras fuentes quizá esto no es un producto de consumo habitual para todo el mundo pero hay grupos específicos deportistas ancianos que sí que pueden verse beneficiados entonces entiendo que vosotros también hay esas líneas de negocio de producto se tienen en cuenta a la hora de lanzarlo completamente de acuerdo es decir nuestro foco con la marca yopro es personas que practican deporte de forma periódica es decir tres cuatro o cinco veces a la semana pero obviamente porque porque estas personas buscan a través de la nutrición recuperarse de el esfuerzo que hacen en nuestro producto al estar diseñado con una proteína específica pues tiene un efecto sobre la síntesis muscular nuestros productos tienen una composición aminoácidos específica etcétera a la vez este beneficio que se ve y se observa en personas que practican deporte es un beneficio que se extrapola a toda la población en general composición concreta proteínas hay un tema que te tengo que sacar porque si no la gente dirá mario como estamos aquí en danone y no preguntas por esto que es muy polémico siempre el tema del azúcar en general estos productos algunos pues van a llevar más azúcar últimamente tenemos una tendencia también a eliminar azúcar o disminuir cantidad en favor de edulcorantes es un tema también polémico que quizá algunos de estos productos también por una cuestión sensorial para que sean palatables que al final el consumidor los encuentra apetecibles pueden llevar algunas de estas sustancias que sabes pues que tanto azúcar como edulcorante son muy demonizados dentro cada uno de su contexto como vivimos en danone todo el tema del azúcar porque creo que en los últimos años en general toda la industria ha ido reduciendo mucho no también por directrices normativas globales y también porque las propias empresas cada vez se apretan más un poco las tuercas dicho coloquialmente y buscan mejorar esa composición realmente la parte del azúcar del uso edulcorante se tiene muy en cuenta a nivel de nutrición crees que cada vez más es el topic number one de la agenda de los diseñadores de productos en los últimos no últimos a lo largo de los 15 20 años hemos ido reduciendo gradualmente el azúcar de todos nuestros productos continuamos en ellos es decir en los próximos años todavía tenemos en renovación muchos de los productos para todavía ir más allá en la reducción de azúcar en el caso concretamente de los productos altos en proteína en concreto yo pero no tienen azúcares añadidos porque son todo con educar exacto porque el target de estos productos es decir el consumidor al cual vamos a dirigir no quiere para nada que haya azúcar añadido entonces claro para tener un mínimo que sea agradable al paladar dijéramos estos productos los edulcoramos vale con edulcorantes y si está en la agenda el ir a buscar soluciones alternativas aunque es un tema bastante complejo hay una barrera al final donde la nutrición pues tiene que chocar con el poder hacer algo también que a nivel marketing mercado y muchas otras variables entra en juego no también entiendo que el trabajo de perfiles como el tuyo de profesionales que al final están vinculados y trabajan en este tipo de empresas todos de una forma u otra lo hacemos dentro de la industria alimentaria es buscar dentro de ese contexto hacerlo lo mejor posible y con una composición interesante no para ese tipo de público al final nuestro producto no acaba cuando lo envasamos acaba con el consumidor lo abre toda la parte de vida útil no que también en el caso del yogur es muy interesante poder analizar cómo se comporta el producto como dices no en todas las etapas porque el producto es un producto vivo el producto evoluciona los yogures las leches fermentadas son productos vivos entonces hay que controlar y entender muy bien qué le pasa al producto durante ese tiempo hasta que tú le dices fecha de caducidad ahí respecto a fecha de caducidad a nivel técnico nos puedes explicar cuál sería esas indicaciones el yogur es un producto que se auto protege es decir él como decía es un producto vivo que se conserva en frío y a un ph bajo ácido que ayuda a la conservación entonces que un yogur caduque es y puede llegar a caducar como tal y puede llegar a estropearse y tener un riesgo para la salud de las personas pero durante todo durante toda su vida incluso al final de su vida es un producto que está protegido sabemos que el yogur se conserva durante mucho tiempo si está bien conservado está en frío en su fecha caducidad tú lo abres y realmente producto está como el primer día prácticamente porque se auto protege es decir es un ph ácido con un entorno vivo como digo que no permite que determinados mecanismos esas bacterias que ya están inhiben de alguna forma cubren el espacio que pueden tener otros porque esos ph están bajos los patógenos no crecen entonces estropearse en yogur bien con bien digamos bien condicionado es complicado es complicado aquí vemos muchas de esas gamas de productos has hablado de yo pero no que tenemos pues creo que mucha ahora ahora la gente verá aquí en en plano seguramente alguna grabación cercana de ellos muchos son reconocibles que se venden en muchos supermercados yo concretamente soy muy fan también el tema del del esquí de hecho en esquí es un producto alto en proteína ya de serie no por ejemplo sí sí como un yogur también es algún tipo de algún yogur alto en proteína en ese caso vemos muchos tipos de productos y aquí me llama la atención no sé si tú puedes comentar a lo mejor sea que hay algún secreto de empresa no estos productos que pueden ser en es coreano son grafías coreanos productos y no son de aquí es son de oriente de aquí sí sí no 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 estos son proyectos como es un centro tecnológico global proyectos que hemos ido trabajando para todo el mundo claro que ahí se ve sólo pues no sólo en estados unidos por ejemplo correcto también en la marca sil que es la marca de productos vegetales de estados unidos el tubud que es un producto alto en proteína en el cual logramos reducir incluso los azúcares de la leche y tenemos una patente en ello y ha sido un gran gran éxito en estados unidos estos son desarrollos más recientes el que de activia dentro de la gama activia efectivamente el tema del si este concretamente lo tengo yo más más reconocido y al final bueno esto va a ser de danone presidencia en todos los países a lo largo de estos años este centro pues ha ido como te digo adaptándose a las tendencias de mercado que son las que danone ha ido adaptando a través de sus innovaciones y ha trabajado en toda la tipología de productos dentro de la gama láctea y vegetal vale sobre decir que casi cualquier producto que el consumidor reconozca que está en un supermercado ha pasado de alguna forma por aquí no prácticamente todo lo único que no pasa por aquí son innovaciones de extensión de la gama que decimos que son pues un nuevo sabor y tal vale que es algo un cambio básico efectivamente es muy pequeña y entonces no bajó muy bien pues más o menos con esto que hemos comentado y creo que tenemos una perspectiva muy amplia no de lo que se puede ver aquí en si tex en este centro de innovación tecnológica del yogur y yo estoy deseando de poder ver la planta piloto y que conozcamos un poquito más de cercano estos equipos que al final es la parte que yo busco con este tipo de contenido el poder mostrar concretamente en este caso si no es fábrica lo más similar que equipo entiendo que los equipos van a ser similares a los que nos encontremos en esta producción así que pues vamos para allá pues vamos para allá venimos por aquí lo primero que te encuentras es que la impresión que tienes es una fábrica prácticamente los equipos la conexión la toda la instrumentación todo es realmente una fábrica pequeña pero que podría ser una fábrica podría llegar a ser una fábrica nosotros empezamos con el desarrollo de productos en robots de cocina tan sencillo como eso aquí podemos como son robots que te permiten dejar una temperatura un tiempo bajarlo subirlo simulamos pequeñas cositas y empezamos a entender qué va a pasar con ese producto nosotros recibimos la leche directamente de la fábrica la leche la nata la recibimos directamente de la fábrica por los volúmenes que movemos desde aquí es donde tenemos todo el equipamiento para poder preparar si lleva una adición de leche en polvo si lleva azúcar normalmente los productos datos en proteína son bastante poco formulados es decir realmente partimos de la leche y lo que hacemos es fermentarla y concentrarla mucha gente piensa a veces por a veces sí que puede llevar algún añadido tipo leche en polvo para potenciarlo no pero la mayoría de veces es esa propia leche o esa propia materia prima concentrarla no eliminando la parte de agua eso es un yo pro natural un yo pro natural sólo lleva leche sólo es leche una vez que tenemos la receta preparada el paso siguiente en una industria alimentaria es la pasteurización una industria como la nuestra es la pasteurización que conseguimos con la pasteurización conseguimos controlar los gérmenes totales que tenemos en la leche de tal manera que esos gérmenes no nos crezcan los desarrollen un producto estropeado o algo que pueda causar daño al consumidor y al mismo tiempo dejamos una matriz preparada para que los fermentos que nosotros queremos que crezcan y se desarrollen puedan hacerlo una vez que tenemos el tratamiento térmico hecho la base de nuestros productos o productos fermentados que hacemos con esa leche que ya está pasteurizada y a la que le vamos añadiendo el fermento la dejamos fermentar buscamos la temperatura de tratamiento óptima y en todos los tanques que tenemos por ahí detrás hacemos la fermentación y durante ese tiempo se produce una acidificación del producto que es lo que hace que la proteína precipite y forme el yogur en este caso por la ula no la casa ola la caseína la coagulación más más que la rotura de las proteínas en partes entonces el cómo manejamos eso también es muy importante una vez tenemos el yogur fermentado si estamos hablando un producto alto en proteína entra la tecnología de concentración vale es decir hemos hecho un yogur pero ahora queremos que la cantidad de proteína que tiene sea más alta entonces pasamos a la fase de concentración de ese yogur para esa fase de concentración hay dos tecnologías principales que son la separación centrífuga o la filtración la filtración es una tecnología de concentración que separa por tamaño de partícula es decir yo lo que hago es hacer pasar mi leche a través de un filtro y hay una serie de componentes que pasan y una serie de componentes que se quedan retenidos diseñando muy bien cuál es el tipo de membrana que quieres usar el tipo de poro que dejas pasar etcétera etcétera eres capaz de retener la proteína que has conseguido coagular mi yogur que originalmente es leche fermentada se queda más concentrado en proteína porque le estoy eliminando parte del agua que no es valorable para el producto que quiero porque quiero un producto efectivamente alto en proteína y aquí en cambio tenemos la otra la otra alternativa es una separadora centrífuga entonces esto lo que hace es separar los componentes por diferencias de densidad con el flujo que introduces con la velocidad de rotación que aplicas y una serie de parámetros de diseño del propio equipo consigues concentrar igualmente en proteína el producto del yogur que tú has fermentado y separas un suero que pues eso que contiene prácticamente agua y algunas componentes que por densidad no son capaces de irse fuera nivel de productividad o de cuál es el más efectivo podemos decir para extraer la proteína para concentrarla son parejos o el uso de uno u otro depende más que nada de las condiciones de la fábrica del tipo de tecnología por el que se quiera depende mucho efectivamente del tipo de tecnología que quieras usar normalmente digamos que la tecnología mayoritaria es la separación centrífuga porque tiene mucha historia aparte vale usar tecnología muy robusta y digamos que económicamente es es muy rentable porque es un equipo muy fijo la filtración siempre va a costes asociados de cambios de membranas limpieza más complejas etcétera etcétera pero al final el decir una tecnología u otra también está muy impactado por el tipo de producto y por el tipo de característica que quieres conseguir una filtración te va a dar un producto también más fino digámoslo así no estamos encima del producto son son procesos con mucha seguridad claro con mucha seguridad alimentaria el momento en el que la leche entra en la fábrica ya no la vemos más hasta que la envasamos que realmente está protegida está cuidada está en un entorno con un ambiente estéril para que no se contamine para todo esto también condiciona el hecho de de verlo el envasado normalmente lo hacemos aquí verás es es muy manual nosotros como ves tenemos depósitos de este estilo de distintos tamaños vemos hasta 300 litros de esto aquí tenemos el yogur final donde hacemos los envasados de potes nosotros esta máquina lo que hace es recibir el pote dosificar el yogur a través de este dosificador sellarlo y fecharlo y Gracias.